porque hay temas que si uno no le engancha bien el texto se le pierde, pero por ejemplo tiene un tema dedicado antes a la Davis, porque la Davis era una militante social, pacifista, de izquierda, creo que era del partido comunista de Estados Unidos y negra, además, una hermosa mujer y estuvo presa, y él le dedica un tema y lo canta en vivo en Nueva York, le dedicaba a la Davis y dice, sí. Hay una, no sé si es Let It Be o alguna canción o por ahí, por el estilo también que él le dedica a una banda que en ese momento, los MC5, que nos gusta muchísimo a nosotros en ese momento, no era una banda muy conocida, era The Lander también y Lennon estaba en la cúspide de su fama, si se le puede decir. Tiene una controversia con la política norteamericana, no me acuerdo, el cantante, el músico de MC5, y lo meten en cana. Lennon graba especialmente un tema, por todo el apoyo que él iba a dar desde el punto de vista de lo mediático que era en ese momento, para esa banda que era minúscula y recién estaba saliendo en ese momento, pero era un tipo que se estaba dedicando solamente a lo que estaba, donde estaban enfocados los medios, donde estaba el tema, sino que iba más allá también, ¿no? A otras cuestiones más. Sí, y además lo que había hecho en el año 68, 69, eso que todo el mundo caracterizó como una payasada, una huelga, una huelga en cama. Ah, sí, con Yoko. Cama por la paz. Bueno, era lo que decía él, que por supuesto tenía mucho que ver con el estrellato. Y provocar. La generación de la publicidad, salir en todos lados, provocar. Provocar, sí. De la ruptura, de los convencionalismos y demás. Pero puso en el tapete algo que muchos en el medio de... aparecía como una noticia más. La guerra de Vietnam es parte de las noticias de todos los días. Y él puso en el tapete, discutamos, ¿por qué no la paz en lugar de la guerra en Vietnam? Sí. Y duró, pero duró un tiempito todo ese tema. Y sigo diciendo igual que a mí, imagina, el tema de Lennon, para mí es la canción más anárquica que hay. Es un himno, además, es una poesía. Tremendo. Tiene una onda de sentimentalismo anarquista. Pero ni hablar. Maravilloso. Y este otro, que creo que es el que está pasando, me parece, denle una chance a la paz. A mí me fascina cuando se hace este tema, ¿eh? Todos nosotros decimos, denle una chance a la paz, denle una matilla. Sí, 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 sí. Sí, y además, esto se trabajaba en la calle. Y en Estados Unidos y en Nueva York, nada más y nada menos. Totalmente. Y hicimos hace un tiempo un homenaje a Lennon, no recuerdo si era el nacimiento, la muerte o alguna cuestión en particular, de un disco que, Karma Instantáneo, que se sacó, que es Tributo, ¿no? Sí, también. Muy bonito. Ahí en alguna... Lo subimos ahí. Lo vimos ahí. Linda, linda, linda cuestiones en el Facebook ahí. Sí, linda linda, además. Así es, bueno, pero nuestro homenaje a Lennon está siempre, siempre son a Lennon y aunque nos repes, los Beatles están siempre presentes, ¿eh? Por ahí los tenemos versionados, como para decir que a lo largo de la historia, los Beatles, no solamente... No quiero decir que los reto. No, no, fuera del micrófono. ¿Para cuándo algo de las Beatles? Bueno, vamos a hacer un... Me encantaría. Hago un trabajo sobre Lennon en particular en algún momento. O la disputa es la que se hacía Beatles, Stones, como acá fueron los redondos, y Cerati. Yo creo que son cosas diferentes que están buenas que vayan por separado, también en cierto aspecto. Y además, Mick Jagger, creo que está en... no sé si en A.J.U.D. o en esta misma banda, está cantando dentro del público. Y Lennon participó con Mick Jagger en algunos ensayos. Un tiempo en Nueva York estuvieron juntos trabajando. Grandes bandas, grandes bandas. Jorge, el tema en cuestión hoy, ¿cuál es? Porque acá se armó un tole tole en el Facebook. No sé por qué. Yo largué un tema que me parece que...